¡Gloria a Dios! ¡A vosotros! Este postixto es todo el Senado De la llamada, volvemos a la cruz Que Cristo viene, ya desviendo pronto A levantarnos el corazón Que Cristo viene, ya desviendo pronto A levantarnos el corazón A obedir a un descanso Para el descanso El Evangelio de la descanso Que tenemos pruebas y mucho sufrimiento Y todos saldremos y vamos a hablar ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!